En Jicotepec, el DIF municipal pone la salud en primer lugar, por eso ofrecen el servicio de médico general a costos accesibles, para recurrir a la atención de primer nivel que las familias están buscando. Acércate a las instalaciones y solicita la atención básica de un médico. Unidos en familia es como actuamos ante las enfermedades.